Para mí soñar es trabajar en realidad, si sueño con algo es porque lo voy a trabajar. Soy Horacio Franco, soy flautista y soy músico. Tuve la fortuna enorme de encontrar mi verdadero camino tan tempranamente como a los 11 años cuando entré a la secundaria. Me di cuenta que tenía yo mucha facilidad para la flauta escolar, la que daban en la escuela. Yo nunca había oído música clásica, nunca había estado expuesto a la música clásica. Me volví lo más fanático del mundo. Fue como una epifanía, como una revelación. Yo dije, yo quiero hacer esto, a pesar de que mis padres nunca quisieron. Pero tienes que ir contra corriente finalmente. Tuve que ir contra corriente, busquen eso porque la orientación vocacional en este país es una gran tragedia. La primera cosa es saber para qué sirve, saber para qué estás dotado genéticamente. Y número dos, que te gusta, que te apasiona. Es una de las cosas que a los mexicanos realmente no nos inculcan. El hecho de conocer nuestros talentos no quiere decir que seamos presumidos, ni pretenciosos, ni prepotentes. Quiere decir que estamos ubicados. Yo ya he tocado en los cinco continentes. Pero tocar en México también es maravilloso. Y por ejemplo, el haber tocado en lugares como en El Hoyo, en Iztapalapa, también ha sido una experiencia igual de valiosa que tocar en las salas de Israel o en las salas de Japón. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que la gente es gente y público es público. Y que al público todo lo tienes que tratar igual. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.